Si me descubres soñándote, si te imaginas amándome, si te sorprendes pensando en ti, si te sospechas de siendo así, un cielo de ensueños te regalaré, sobre mi cuerpo tus miedos haré desaparecer, quedarnos solos, desaparecer y sin memoria, desaparecer, solo el presente, desaparecer y ser. Si me descubres soñándote, si te sorprendes amándome, si te sorprendes pensando en ti, si te sospechas de siendo así, un cielo de ensueños te regalaré, sobre mi cuerpo tus miedos haré desaparecer, quedarnos solos, desaparecer y sin memoria, desaparecer, solo el presente, desaparecer y ser. ¡Suscríbete! 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 Desaparecer, quedarnos solos, desaparecer, y sin memoria, desaparecer, solo el presente, desaparecer y deser. Gracias por ver el video.